Pero mirá que lindo, adivinan a quien tenemos en línea A Tomás Ankelevich, el director de la película, me hubiera intentado un aplauso por favor Tiene una camarita secreta y nos mira Tomás, hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Buen día, ¿cómo andan las chicas? Bien ¿Andan bien? No te escucho, lo siento Algún auricular por favor para Lizzie, así lo escucha Tomás Bueno Tomás, esta es tu primera película, ¿verdad? Es mi primera película, sí Bueno Yo lo hubiera dicho, ¿no? Sí, la verdad es que está bárbara, te felicitamos desde acá porque Realmente Todos los que la vimos anoche, incluido mi jefe, estamos fascinados con los colores, la edición, la fotografía, espectacular Bueno, muchas gracias La verdad es que es una película en la que todos le pusimos mucho esfuerzo, sobre todo las chicas, así que estamos contentos con el resultado ¿Cómo fue el resultado del equipo? De ellas cinco y vos Y medio rara, al principio, ¿viste? Dije, ¿en dónde me metí? Y después la fui conociendo un poquito más Ah Y dándome cuenta de lo que podía dar cada una, así que... ¿Por qué te las pilas, vos? La verdad, la verdad que fue una experiencia bárbara para mí porque nunca había hecho una película y menos con cinco chicas que de alguna manera era quizás una complicación o algo difícil porque no eran actrices y me demostraron todo lo contrario, así que el resultado... ¡Vámonos! ¡Eh, bien, bien, ahí está! ¿Con quién tuviste más problemas de desconcentración? ¿Hubo desconcentración en la filmación de la asesina? No, lo... creo que ella lo sabe, habló hace un ratito, así que no Pero no, la verdad que todas A medida que fuimos laburando Todas son muy profesionales Y se fueron poniendo las pilas Y la verdad que tomaron el laburo Con mucha seriedad Y bueno, creo que el resultado Es muy positivo, ¿no? Totalmente Bueno, ¿quién te pareció la más dúctil Actoralmente? ¿Con quién, digamos Trabajaste en sintonía De las cinco? No, ahí depende, la verdad que todas están muy bien Cada una a su manera, ¿no? Hay algunas que eran mucho más naturales Porque se relacionaba el personaje mucho más Con la historia de ellas mismas Y hay otras que eran como más profesionales Y más puntuales Y más derechas con la letra Y pegaban todas las marcas O sea, hay una diferencia Que no se puede evaluar, ¿no? Muy interesantes, por ejemplo, Andrea ¿Dónde estás, Andrea? Ahí está, Andrea Andrea les pregunta Dice, me gustaría saber ¿Cómo hacen las chicas Para encontrarse y salir con sus novios? Porque debe ser muy difícil, ¿no? Tener un momento de intimidad ¿No? A ver las que tienen novio Que me contesten ¿Cómo hacen? Si no tenemos, no nos encontramos No, o sea, tenemos tiempitos libres Cada una en su casa Te vienen a visitar Obviamente, si quieres estar un poquito tranquila No te vas a ir a un lugar muy público ni nada Claro, pues imagínate, no sé Te vas a tomar algo a Puerto Madero ¿No? Estar a punto de darse un beso así Mira y viene ¡Ay, no! ¡Dame un apuntón! ¡Dame un apuntón! Sí, es así, es un apuntón Sí, obviamente, claro Uno trata de quedarse un poco Si quieres estar tranquilo En una casita O en un lugar bien tranquilo Pero Se encuentran los momentos Librecitos para ver Sí, ¿verdad? Bueno, está bien Eso es bueno Tener esos momentos Daima, que tiene 13 años Dice A mí lo que me gustaría saber de las chicas es ¿A qué edad fueron a bailar por primera vez? Oh, esto nos compromete 12 años, mira 12 años Esto nos compromete con sus padres A la mati me A la mati me Bueno, sí Se quieren tener el pelo Se quieren hacer un operador Recién a los 13 Dice yo que le puedo decir Bueno, no te costó mucho Un añito nada más Me fue en gran pan Y la madre me mira como diciendo Loco, si es Y salgo Claro Qué sé yo Yo creo que pasa por Mostrar responsabilidad Esta es la pregunta A ver ¿A qué edad? ¿A qué edad? Yo iba a bailar primero a la mati Más tempranito ¿A qué edad? No me acuerdo 12 años está bien Ya está preparada Yo no fui a la mati ¿No? Fuiste directamente 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 A la noche Yo no fui Pero tenía así 13 años 14 Ajá Bueno A mí mejor salía a los 16 ¿Vos? ¿A los 16? No A mí me fui a un mono con navaja Yo me escapaba Ah, bueno, sí Pero terrible Por eso Pero legalmente Me fui a los 16 15, 16 15, 16 Para Ivonne Bueno Bienvenida A los 16 Muchos mil